También queremos denunciar que la empresa Kraft en Lara fue cerada, los trabajadores encontraron los portones cerrados y lo denuncian como un cierre ilegal y exigen la reapertura de la empresa Kraft en Lara. Lo mismo pasa en la empresa Acusa en Yaracuy, una empresa de Alfa García y en la empresa Flexilón en Arago. Vemos que ya es una constante por parte de los propietarios, por parte de los capitalistas, frente a las exigencias justas de los trabajadores intentar el cierre de las empresas. También en ese caso los trabajadores piden que se utilice el artículo 149 de la ley para reaperturar las empresas a través de una junta de administración. Los trabajadores luchan y exigen naturalmente que el Ministerio de Trabajo y las otras instituciones del Estado venezolano cumplen con sus obligaciones, cumplen con lo que dictamina la Constitución y la ley.